va a ser igual a tener logaritmo natural de logaritmo natural de x a la 3 por x a la 2 más 3 y todo eso a la que a la 1 cuarto y todo eso a la 1 cuarto a la 1 cuarto bien entonces esto va a ser igual a el radical porque porque es una fracción y ese 1 es de todo esto que está a la 1 ese 1 viene de acá esto viene de acá esperen acá está a la 1 ya entonces sería a la 1 cuarto la potencia es el numerador y el índice es el denominador propiedad de logaritmos baja un cuarto baja un cuarto bien entonces esto sería un cuarto por por lo siguiente tener logaritmo natural de un producto o logaritmo de un producto es logaritmo de qué de una suma ya de una suma entonces un cuarto por el logaritmo natural por el logaritmo natural de quién de x a la 3 más logaritmo natural de quién de x a la 2 más 3 y esto quedaría así solito y seguimos expandiendo esto sería igual a quién a 1 cuarto ¿quién multiplica? ajá ¿quién multiplica a? 3 logaritmo natural de quién de x más logaritmo natural de x a la 2 más 3 ni se les ocurra multiplicar ese logaritmo ahí ni se les ocurra porque lo electrizan ni se les ocurra matemáticamente porque no hay ¿cómo se dice? propiedad matemáticamente para eso bien entonces esto va a ser igual a tener 3 cuartos logaritmo natural de quién de x más un cuarto del logaritmo natural de x a la 2 más 3 y ese sería estoy multiplicando estoy haciendo una distributiva estoy haciendo una distributiva bien bien entonces esa sería la respuesta ahí quedó expandida que era lo que se pedía así queda no yo no porque primero muerto no es que perder la vida no nada 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 ¡Gracias!